Cuida si nos mantendrán a volver Y nos vemos acabados Muy acabados Tuvimos algo, mi amor, tuvimos algo Sin embargo, ahora los soñados se bajan Otras cosas para que llegaron Que así no podremos nada Va a aplatarnos Si nos vemos, si nos vemos Que no quiero, que no quiero ser fuerte Yo con mi mar, que no me olvidaré A lo mejor podemos encontrarnos Si nos vemos Si nos vemos Bailando con mi sonora 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 Muchas gracias para las regadoras.